Se cortó el tiempo de cámara amigos, amigas La última pregunta ya para despedirnos Entonces les decía, dice ¿Por qué Antonio López de Santana ya no aparece en el segundo imperio? Porque cuando Juárez deja de pagar lo requisado por Inglaterra, Francia y España Viene el embajador inglés con el general Prim de España Y Dubois de Saligny de Francia Hacen en Veracruz, un poquito más hacia adentro, hacia Córdoba Los tratados de la soledad, que es el lugar donde se encuentran Francia, España e Inglaterra se retiran Agradeciendo la hospitalidad del presidente Juárez A un lugar de costa tan difícil Y lo que les dice es esto Que se van y entonces ve el general Prim Como Saligny ya viene, Lorenzés viene bajando con infinidad de tropas Y le dice, no es lo que quedamos, no está respetando los tratados de la soledad Y es ahí donde ya se queda para la invasión francesa de 1862 La que se va a celebrar el 5 de mayo de 1862 Por eso hasta el general Prim tiene una calle aquí en México Porque era un de esos hombres hechos y derechos ¿Por qué Santana ya no está y tampoco aparece en segundo imperio Lo que es Dubois de Saligny? Porque recuerden ustedes que quien viene también al mando de todas las tropas En general, como gran mariscal, es Aquiles Bazán Aquiles Bazán, él es el que corre, expulsa de México A Antonio López de Santana y a Saligny Santana porque iba a estorbar y seguía estorbando y ya quería su hueso No pudo y lo corrió Y Saligny como miembro plenipotenciario Y por eso cuando regresa Bazán a París Bueno, pues le hace la vida imposible Pero ya no le queda mucha vida a Saligny tampoco para dar tanta lata Muere de forma natural, de enfermedad Se casa con una mexicana Hija de una señora de apellido Borbolla Lucecita se llamaba la esposa de Saligny Entonces, muy amigos, muy amigos de Juan Epomuceno Almonte Y entonces, pues es ahí donde precisamente ya no aparece Santana Gracias a Dios, y luego ya después se va a morir el general Santana Y es así, amigos, amigas Como les agradezco infinitamente sus preguntas Espero hayan sido contestadas Con una me puedo explayar muchísimo Porque nuestra historia es tan rica para dar y regalar Como lo he dicho en otros programas Ya muchos la quisieran Que es envidia de muchos Discurso de todos Les agradezco mucho el favor de su atención Y estaremos prontos para otro programa más Voy a seguir juntando, reuniendo las preguntas Para hacerlo así de esta manera Si ustedes se dieron cuenta Fueron preguntas muy salteadas Pero en realidad esperando haber dejado satisfecho El conocimiento por la historia Y el conocimiento particular de todos y cada uno de ustedes Por el favor de su atención Les agradezco mucho Su amigo Ricardo Triane se despide Esperando vernos Hasta la próxima Gracias Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!